Blue Solo surge como un problema común que encontramos en varios de los proyectos que tenemos donde trabajo. Yo estoy en IBM, aquí en IBM Guadalajara. Dentro de IBM es el MSL, el México Software Lab. Y muchos de los proyectos ahí nos dedicamos al storage. Entonces, por ser de storage, son complejos por sí solos. Y además, son soluciones muy robustas, son soluciones enterprise. Así que, cuando entraba alguien nuevo al equipo, que normalmente son recién egresados de universidad, tenían dos retos. Tenían que aprender todo lo del contexto alrededor de storage, pero además tenían que aprender un framework de automatización. Porque ahora con nuestros procesos Agile, pues el developer no solo tiene que desarrollar la funcionalidad, sino también tiene que desarrollar los test cases para la automatización de las pruebas que validen su funcionalidad. Con eso, surge Blue Solo como una innovación y ahora ya está como un software libre que está disponible en GitHub. Así es como se ve. En concepto, Blue Solo es una plataforma web que trata o que está abstrayendo la complejidad cuando estamos creando esos test cases o test suites. Mediante una interfaz de drag and drop. Esa es como la pantalla principal. Creo que no funciona. Bueno, esa es la pantalla principal. Y de un lado les aparecen todos los comandos y sentencias de flujo que pueden arrastrar. Y que en un área de trabajo pueden ver visualmente o a nivel de líneas de comandos. Mediante ayudas también de la interfaz para tratar de hacer más intuitivo y fácil la creación de estas test cases y test suites. El desarrollo inicial es para soportar con el framework de automatización de robot, pero se puede incluir algunos otros más. Además, también la integración con Genkit para que después de crear tus test cases, los puedas ejecutar en tus ambientes de pruebas y lo puedas orquestar mediante Genkit y después ver los resultados acá en Blue Solo. Y bueno, está bajo una licencia de Apache 2.0 en el GitHub. Por acá abajo está nuestro stack de tecnología de cómo fue desarrollado Django, Robot, Python, Postgres y como decían, GitHub, que también fue un reto para cualquier persona que se unía con nosotros a desarrollar. ¿En dónde estamos? Tenemos identificadas tres etapas, tanto de la madurez del software como de los usuarios. Actualmente estamos en la segunda porque tenemos un software que cumple con las funcionalidades básicas, las que habíamos identificado. Tenemos usuarios ya que lo están utilizando para la creación de sus test suites y las pruebas de sus componentes. Sin embargo, la mayoría de nuestros usuarios están en la primera etapa, todavía explorando, conociendo, valorando si es algo que les puede funcionar o qué necesitarían para funcionarles. Es algo que es algo que estamos muy interesados en obtener el feedback de la comunidad antes de seguir tratando de desarrollar un nuevo feature que nosotros creemos, pero todavía no sabemos si toda la comunidad es algo que está de acuerdo. Otro plan que tenemos con Blue Solo es colaborar más con universidades. Entonces, para crecer la comunidad, nuestro enfoque ahorita es de usuarios que lo empiecen a adoptar. Entonces, creemos que puede ser una herramienta importante para que los que están en universidad aterricen los conceptos de calidad y pruebas de automatización, que son skills muy importantes para cuando salgan al ambiente profesional. ¿Qué aprendimos o qué hemos aprendido? Un montón de cosas, pero... IBM es uno de los principales sponsors de open source y tiene toda una organización de open source. Pero donde yo trabajo, por acá, estamos en la parte propietaria de IBM, no la open source. Entonces, estamos en la parte de storage, donde sí integramos paquetes open, pero el core sigue siendo propietario. Y para nosotros, los que estamos en Blue Solo, los temas de open source estaban lejanos, no era lo que escuchábamos fuera de. Entonces, para mí, el principal logro es que desbloqueamos ese nivel. O sea, realmente ya abrimos como todo un nuevo mundo para los IBMistas de cómo es que puedes contribuir a open source siendo IBM. Todas las cosas que creíamos que no podíamos hacer, pero resulta que sí las podemos hacer, simplemente tenemos que ir por este canal y con las personas adecuadas. Y pues con ello logramos que Blue Solo estuviera open en diciembre pasado bajo una licencia de Apache 2.0. Otra cosa que hemos aprendido es que, bueno, el equipo de IBM trabajó para el MVP solo IBM. Y entonces, cuando lo hicimos externo, cuando lo hicimos libre, empezaban a llegar recues de personas que les interesaban y querían bajarlo, setear su ambiente de desarrollo y ver qué podían hacer para contribuir. Pues se iban, porque ni siquiera podían montar su ambiente de desarrollo. Era compleja nuestra documentación y nosotros creíamos que era fácil. Así que algo que en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses es en facilitar el nuevo usuario. O sea, que a partir de lo que vean en GitHub puedan tener las guías de a dónde ir. Creamos un docker para que en algunos minutos ya tengan una instancia y puedan moverle a Blue Solo y puedan valorar si es algo que les funciona, si es algo que les interesa. Y después, además, si quieren contribuir, puedan llegar fácilmente a dónde están los issues, identificar en dónde y cuál sería el proceso para ello. Y bueno, eso aprendimos, porque para poder hacerlo Open, como PartiBM nos pedían dos cosas principales. Uno, la licencia. Y otro, que tuviéramos un plan de cómo lo íbamos a sostener o mantener por los próximos dos años. Dos años. Y la respuesta, pues es empezar a crear una comunidad en torno al software. Y bueno, pues parte de esa comunidad era compartir todo lo que íbamos aprendiendo y también todo lo que sabemos de Blue Solo. Y hemos estado en algunas meetups y pláticas tanto internas como externas. Cuando inició Awesome, fue con un hackatón también que tuvimos entre Blue Solo y Beam. Y por último, pues cómo contribuir. Aquí nos pueden encontrar, GitHub, Flash, IBM, Flash, Blue Solo. Por ahí deben de encontrar el How to Contribute, seguir las instrucciones. Esperamos en clara, si no, aún nos pueden dar más feedback en el Google Group de Blue Solo, arroba Blue Solo, arroba Google Group. Pueden bajar el Docker, setear su ambiente en minutos, irse a la parte de Issues, encontrar los que tienen el tag de Good Fears Issues y mandarnos los pulver. Y a partir de ahí, toda la información a través del Google Group. Es todo. Muchas gracias. Aplausos.